Buenos días Raiders, bienvenidos a un vídeo más, hoy estamos aquí en la Marcha de la Anuncia Edición 22 con dos pilares fundamentales del canal Edición 22, edición 22 Sí, la Anuncia Edición 22 No, no, edición de la Marcha de la Anuncia 22 no pasa nada con dos pilares fundamentales como digo del canal aquí Rubén que va mucho tiempo sin venir pero ya está otra vez por aquí y bueno, y con Manuel que bueno, aparte de pilares fundamentales más que nada son buenos amigos y hoy Raiders va a ser una presentación de vídeo muy especial porque quería tener un detalle con Manu por todo lo que me ha ayudado y quería tener este detalle con él tío, no me lo he esperado para nada chico, a ver lo que es ¡Wow! Bueno chico ¿Dónde quieres que la ponga? Abajo, a la pata Camiseta de nudo Raiders XT ¡Te hazte de regalo! ¡Gracias bro! ¡Muchas gracias a ti por todo! ¡De testigos! Pues nada Raiders, vamos a prepararnos y a darle gas que es lo que nos gusta ¡Vamooos! Bueno Raiders, ya estamos aquí, vamos a recoger los torsales ¿Y Raiders? ¿Cómo estamos? ¡Vamos! 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 Ahí está ¡Vamos! 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 Bueno aguantar ahora para coger yo el mío para coger yo el mío Oscar ¡Vamos! 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 ¡Dime! ¡Vamos! ¡Dime! ¡Dime! ¡Hasta que sigo poca ver! ¡Ah! ¡Muchas gracia hombre! ¡Ya he visto que han hecho regalos! Sí No, es que no me dejaron publicarlo Claro, es por eso Sí, a veces sí que no había problema Pero creo que lo van a publicar Es que no me dejaron 225, perdón No me dejaron publicarlo Buen día Bueno riders, voy a enseñaros como es costumbre Lo que entra aquí en la bolsa del corredor De aquí, de la marcha de Lanucía El Mayotte, primero de todo Mayotte Govip Del BH Una Coca-Cola Esto ya es costumbre también Un bote de cera X-Sauce Una Banesio Mira, una Braguita Para el cuello B-Pro El dorsal Esto ya es La típica publicidad Que dan Aquí una barrita Glucobar Que tiene pintaza Aquí esto la verdad es que no sé lo que es De X-Sauce De X-Sauce Parece un imán de una nevera Pero no sé lo que es Aceite lubricante para casa Otro bote de X-Sauce Otro botecito de X-Sauce A lo mejor No, no, son los dos Creo que son los Bueno, sí, unos aceites El otro cera Las prias para el dorsal Y la bolsa de Nutrinovex Bueno, riders Voy a colocar el dorsal Dorsal Este año 225 Vale, yo creo que ya más o menos estaría Esto lo voy a dejar así Lo mejor posible Bueno, riders Vamos a calentar aquí un poquito Aquí hoy nos hemos juntado lo mejor de cada provincia Manu de Murcia Vamos Zeus de Burgo Pero ya un alicantino más Y Rubén que está allí delante Bueno, riders Pues ya estamos colocados aquí en la salida Ya hemos calentado Estamos aquí Manu, Zeus y yo Porque Rubén se ha ido con unos amigos Y nada La verdad es que va a ser la primera vez Que no hemos puesto tan adelante Yo creo que yo por lo menos Yo también Así también Nos evitaremos seguramente tapón Pues nada, riders Queda ya poco Bueno, aún faltan 23 minutos Pero bueno Por lo menos hemos pillado una posición Y hemos calentado bien Bueno, esto arranca ya, riders Vamos a salir, vamos a salir Vamos a salir, vamos a salir Bueno, riders Ya hemos comenzado La subida de pista Del mar de la monja Con el push campana de fondo Bueno, riders Aquí empieza lo bueno Primera sendita del día Se me ha atragantado la subida La subida de pista Una barbaridad Me ha hecho terna, Dios Pero aquí empieza ya el rock and roll No, sí, no, no, sí Vamos a salir Y no, no, no Start No, 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 no No, no, easy A la izquierda Otra bajadita más riders ¡Derecha! En la botadísima, Raides 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 A ver si la subo Vale Vamos Otra subita más Raides En la botadísima, Raides Vamos Aquí, Raides Bueno Raides, comenzamos aquí El barranco del río seco Vamos Vamos Ya estamos en la zona del cautivado, Raides Aquí, Raides Aquí, Triaderas de la muerte, Raides Vamos a ver 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 Bueno, Raides Vamos a ver 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 Bueno, Raides Bueno, Raides Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver no puedo apretar lo más mínimo es que se me ha amado de rampas yo creo que es el día más duro encima de la bici pero es que he estado toda la semana malo lunes toda la noche vomitando que tuve que ir al hospital martes, miércoles y jueves con diarrea y viernes malo de la garganta y con fiebre nada pude entrenar un día esta semana jueves y el cuerpo no es una máquina o sea que todo eso al final me ha pasado factura me vi bien en el entreno del jueves cuidado que voy aquí fue donde me caí el año pasado estaba bien como estaba diciendo en el entreno del jueves pero hoy el cuerpo le ha dicho aquí estoy yo ahora aquí te dejo pasar si quieres pasar si quieres pasar te dejo pasar yo es que voy a calambrado no, yo es que he estado malo toda la semana y no he podido entrenar y el cuerpo no ha pasado factura a ver aquí viene un rampon vale vamos vamos aquí bajadita peligrosa bueno rider voy a ver si no puedo subir esta última cuesta pero seguro que se me va a subir el abductor como antes ya la última subida vamos hostia venga empuja voy a subir la última presa los calambres dios vamos Raúl oh oh ah 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 Bueno Raiders, pues ya hemos terminado la carrera de la Nusdía, la edición 22 y vamos a contar cada uno sus sensaciones, vamos a ir de más a menos, primero Zeus, explícate un poco tu carrera, ¿cómo ha ido? Bueno, muy bien, he empezado un poquito, me ha costado y he seguido cogiendo poco a poco y bueno, yo voy de menos a más siempre. ¿Y qué te ha parecido la carrera para ser la primera vez? Me ha gustado muchísimo, los senderos súper chulos, las bajas espectaculares. Sí, sí, es que yo te lo dije, esta zona y carrera no defrauda. Pues nada, para mí va a ser el primer mes después de estar parado seis meses, la verdad que me ha salido una carrera muy limpia, muy buena, vamos, es la organización increíble, no defrauda a la Nusdía y bueno, la salida con los compañeros es inmejorable, o sea, os animo a que volváis y que vengáis todos aquí, que tenemos noticias frescas de que el año que viene va a ser mejor, más barata y más volumen de equipamiento. Sí, tú Rubén que... Yo bien, he ido de menos a más y nada, iba bastante bien, esperaba cogeros, esperaba cogerte con el cambio de batería porque no iba mal. No, y he perdido mucho tiempo, he perdido porque estaba ya, bueno, ahora de luego te digo por qué he perdido tiempo. No he hecho una mala salida, ha ido bien, apenas se pilló el tapón, he rodado dos veces detrás de Coloma y eso me ha molado mucho y detrás de él un par de veces y luego la fatalidad se hace va conmigo y en una bajada éramos mucha gente, me ha dado un pino en el manillar y pum, caída, raspa yo, me da tiempo a sacar el pie y a caer con medio de pie, pero claro, el limpión de la caída. La inercia de la caída es inevitable, chapa y pintura. Sí, mecánica y física, la fatalidad siempre está ahí, pero contento. Una pregunta, ¿cómo ha ido la bicicleta? Muy bien, muy fina. Mecánico Gandel, chapo, muy bien. Sí, yo por último Riders, la verdad es que ha sido mi día más duro en la bicicleta literalmente, he pasado toda esta semana un virus, que he perdido tres kilos, he estado toda la semana fatal y mitad de carrera más o menos, no sé qué kilómetro sería, han empezado los calambres, subirseme los adductores, la verdad es que lo he pasado muy mal, pero de todas maneras he disfrutado porque es que el terreno aquí es brutal y aunque esté acalambrado como esté, aquí siempre voy a disfrutar porque esto es terreno costa blanca, o sea, tenéis que venir a hacer esta carrera porque es de las mejores carreras de aquí de la provincia de Alicante. Pues nada Riders, nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós!